Lectura de la Biblia Primer libro de Moisés, Génesis, capítulo 5 Los descendientes de Adán Este es el libro de la generación de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Zed. Y fueron los días de Adán después que engendró a Zed 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Zed 105 años y engendró a Enos y vivió Zed después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Zed 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Malaléel. Y vivió Cainán después que engendró a Malaléel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Malaléel 65 años y engendró a Jared y vivió Malaléel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Malaléel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. A causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet.